¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Tengo para usted un corte informativo con lo más relevante de las noticias generadas hasta este momento. La mañana de este lunes se reportó la ejecución de un hombre por impacto de arma de fuego en el fraccionamiento Jacarandas. Los primeros reportes indican que al parecer dos hombres armados ingresaron en una tienda ubicada en la calle Roble para efectuar un asalto. La delegada de la Infonavit, Ana Laura Burciaga Enríquez, informó que las viviendas económicas sobresalen en la cartera vencida que se posee, esto debido a la situación económica en la que se encuentran los propietarios. Señaló que en el 2012 se cerró con el 3.79 de incumplimiento de pagos, lo que se traduce en cerca de 3.500 créditos, tan solo un punto por debajo del último año. Diputados locales analizan realizar un exhorto al Congreso de la Unión que propone incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud el diagnóstico oportuno y tratamiento de la insuficiencia renal crónica en beneficio de los mexicanos mediante el Seguro Popular. El rector de la Catedral, Darío Martín Torres Sánchez, informó que desde la llegada del arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero, se esperaban una serie de cambios en la arquidiócesis potosina, por lo que ya se anunciaron 23 nombramientos de cambios de un párroco y un rector. Puede consultar la nota completa en este portal para conocer los nombres de los párrocos y los lugares en donde residirán. En el primer día de preinscripciones en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se han entregado poco más de 120 fichas a los aspirantes a ingresar a alguna de las 86 carreras que ofrece la máxima casa de estudios. Se pretenden entregar 13.500 fichas para los egresados de bachillerato que presentarán el examen de admisión el próximo 6 de julio. La directora de Ecología, Ivette Salazar Torres, descartó que en San Luis Potosí se aplique la tenencia de mascotas, ya que implica la participación de un gran número de personas, además del compromiso por parte de los ciudadanos para que de forma voluntaria puedan acercarse a registrar al animal con el que cuentan en casa. Luego del tropiezo en la Liga MX ante el Cruz Azul, el conjunto de San Luis retornó a los entrenamientos de cara al arranque de la Copa MX en su clausura de edición 2013, en la que visitará al campeón de la Liga de Ascenso MX, La Piedad. Esta y toda la información que surge desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que nos sigan redes sociales a través de Twitter en arroba planoinforma y en Facebook planoinformativo. Yo soy Ana Fonte, lo espero en una hora con más noticias. Gracias. 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 Gracias.